A principios del siglo XX, en Puebla, se vivía una lucha armada, que fue protagonizada por una familia que simpatizaba con los ideales de Francisco I. Madero, quien fue un empresario político mexicano, originario de Coahuila. Su proclamación contra el gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que dio inicio a la Revolución Mexicana de 1910. Esta familia era la familia Cerdán, incluidos en el club antireleccionista, que para aquel entonces abanderaba la candidatura opositora al régimen de Porfirio Díaz, que después de 30 años, concretó gracias al fraude electoral y de obstaculizar la campaña presidencial de Madero. Su séptima reelección. El papel que jugaron los hermanos Cerdán fue determinante para el inicio de la lucha armada en la región y el país. El 19 de julio de 1909, se llevó a cabo la primera reunión del club antireleccionista, por lo que el gobierno estatal sigue muy de cerca los pasos de la familia e inicia las acciones para buscar armas y a los rebeldes en entorno al domicilio de la familia. Y fue entonces cuando el 18 de noviembre de 1910, se encuentran en un feroz enfrentamiento el jefe de la policía Miguel Cabrera y los hermanos Cerdán. Durante el conflicto de la revolución mexicana de 1910, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911 hasta el 19 de febrero de 1913. Tres días más tarde fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, resultado del golpe de estado organizado por Victoriano Huerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!